Un poquito que naba el seco Espérate bichito Y no trajeron más coche No trajeron más coche Y aseguro que dormiría mejor que como durmieron anoche No es que guerrero soy pero Es lo malo que no se puede recostar No tenemos más luces No para poner aquí Miren Don Pei pensó en mí Me traje una colcha Ay qué bonita Ay mira el Chubar pensó en mí Hola Ya no había ella y Lulo muchachas que no nos va a venir Un rato por lo menos Ya está durmiendo Ah ok Qué raro eso Ajá me imaginé yo Es que ahorita no vamos a dormir hijo No como no hoy no para estar las trepas hijo Le digo que ahorita no vamos a dormir Como todos están Ay no vale Qué vale El maestro no va a dar clases ahorita Bienvenido a la escuela Vaya orden digo usted Vaya orden digo usted No es que son Mira que yo si le voy a secar Porque en la escuela era la más burra camarón En la escuela en todo camarón Por eso te dije en la burra cuatro calles Por eso te dije en la burra Camarón Ahora hago caso ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Si usted me dice Nayeli andate a poner el chiflón Ah no 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 Ahí no 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 pero me arrepentí Iba a decir otra cosa Me voy a ir Hola hermano Me voy a ir 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 Es que está entrando la brisita por ahí Cierre Cierre Ya Ya que entran todos Cierre Dale Esa la puso camarón Sí Ajá Esa Cierre Sí Qué bonito Se ven Esperancito Lástima Que Ya le voy a quitar las colchones Esa también Le tomaron ¿Cuál? Pero es que aquí tiene que entrar la luz Ah sí Y que se haga la luz Ajá La luz Vaya Y Y si Pero es que ustedes por no aguantar frío Están todas juntas ahí No 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 Entonces Si vamos a estar así Tenemos que irnos a una mejor abierta Así como aquellas que están allá Es que la idea es que estén así En círculo No Bueno Podría ser en medio yo Ajá Cabal Sí Pero faltaría más cobijas Aquí cerca Dale vieja Dale vieja ¿Qué es cobijas? Tienes papas Ponedores en los dedos ¿Y la luz por dónde va a entrar? ¿Y la luz por dónde va a entrar? ¿Y la luz por dónde entrar? Ah siempre Siempre va a entrar el resplandor Aquí no está frío hermana Si no estuviera eso de arriba Mi hermano Sí No funcionaría sin eso No va a aguantar Si aquí está caliente Venga Fátima Véngase Está caliente Aquí son los niños Ayer me dijo Hoy voy a dormir conmigo Sí No es que los hombres dormimos aparte Y las mujeres aparte Qué válvaro chubar 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 No ¿Y por qué no se queda un rato aquí? Es que aquí está caliente Métanse hombre Aquí la va a calentar chubar Y ahora sí Él le concedió Vaya ¿De qué vamos a hablar ahora? Pregunto Vaya yo voy a estar aquí en medio El que vaya a hablar Va a levantar Háganse más para allá por favor Para allá atrás La cocha creo que alcanza para todos No sé Piénsalo También es Está creo que alcanza También es Ey, ¿por qué están ahí de esta caña? Porque cojo las patas No, hombre Se alcanza más Miren si es larga, ve Vaya 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 Cierra ahí para que no le entre frío Es mucha de la Fátima que tiene más frío La que más dejaron aislada Allá, ve Ahí cabe Por ahí, ve Allá, mire, en medio de la picha Aquí ve Aquí ve Las dos calientes Aquí ve Vamos a ver, sin luz Ok, así está bien Aquí solo hombres sabemos Por eso me quedé No, se meta los pies Vaya Vaya Y cuando quiera apuntar para allá ¿Cómo vamos a hacer? Si me hago un lado No, hijo No me vienes a buscar a mí, papá Está bien No me vienes a buscar a mí ¿Qué me andas buscando? ¿Este está aquí? La lamparita que tiene así de foco Ah, ¿sugar la tiene? ¿Sugar? No, yo no tengo nada ¿La que me prestaste cuando fuimos a buscar? Porque por ahí había quedado Ah, esa que andaban buscando Yo no tengo nada Sí, la que andaban cuando andaban buscando allá en La Palma Pues yo intenté prender la cama Pero me sentí el problema en el suelo ahí Ay, Dios Yo no sé Me vaya, ¿qué está esta vez? Ajá Pero tienes que ponerla allá arriba ¿Yéntala? O paraste y te estás ahí deteniendo Ah, cabal, puede ser buena idea Vaya Vas a reventar la mascarilla, vos Vaya, no para arriba Y tal vez allá alumbra Sí ¿Dónde está la atropeza de la mascarilla? Ya ven que sí sirve Que no estoy traiendo lámparas Nada Cabema, te dije Va No, veas No, veas Para arriba Vaya Vamos a ver Un premio Al que saque un tema de conversación De lo algo que nunca hayamos hablado Va, dale Mire, Camaro Fíjese que ¿De qué quiere hablar? ¿De qué le gustaría que hablar? Que cada uno cuente una experiencia diferente, por ejemplo Fíjese que como yo soy fascinada en las historias, po A mí me encanta Madelia, hacete más para allá porque ahí está la mona atrás, ve ¿A mí? ¿Pero qué? ¿De qué va hasta allá? No, pero un poquito nomás, no tanto, pero No, un poquito más Ahí es la línea del niño No, no, allá, allá Allá, allá, allá Vaya, un poquito más No, un poquito más Vaya, ahí, ahí, ahí Ya se ganó esta bicha el premio Sí De pedo, vamos a hablar porque el primero de que te dio No, pero es la primera que viene Yo ya hablé ya No, pero tampoco Ya hablé ya No, pero ya lo vamos a tomar Sí, ya No, ya hablamos un tema No, parrando primero, parrando hay que tira un pedo Así que por favor Espérense 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 Otro Vaya No, me he quitado No, me he quitado No, me he quitado Ah, vaya, 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 va Chivo, chivo Así, así, así dicen Va Vaya, yo me voy a secar a este me comfortably Vaya, dale pues Sin pedo, por favor ¿Ah? Sin pedo Vaya, no, dejame lo ni un pedo Lo metido un pedo Que llevamos todo encerrado Eh, Coco piensa, mire bé ¿Vaya, Coco? Voy a pagarle la parte cerrada Esa volada Ah, no, es que iba a meter Esa luz Ah, tú vas a pagar esa, chugaría, nos necesitamos. Y mejor porque no se pueden meter los animales, ¿por qué? Ajá. Cabal, cabal. ¿Ya metieron algunos? Es cierto, a nosotros. Ay, Dios, Coco. ¡Cázape, Coco! Voy a encender la otra, papi. Si es algo mejor, te aplaudimos, si no te vamos por ronda. Ay, este, mi amor, no se pone las pilas. Ay, yo ya la... Dele, pues, hable ahí mientras. Mare, mire, Cameron, como a mí me gusta contar historias y me gusta que me cuenten historias. Ajá. Así es lo que cuentan, abuelo. Ajá, así es. No, o sea, chugar. Chugar, ¿no? No, 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 no. Chugar. Oiga, oiga, Pérez. Oiga, oiga. Ya ya no quedó metiendo. Porque se escuchó como de los suyos. Vaya, vaya, vaya. Vaya, cabrón. Entonces, como a mí me gusta que me cuenten historias y todas las cosas así, me gusta contar cosas así como de miedo. No, pero es que miedo, no. O de los tiempos pasados, algo así. Miedo, no. O sea, algo, alguna experiencia bonita. Ah, pues, ya no había... Entonces, ¿sí fue pedo, papá? No, no, dijo que no, 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 no. ¿Quieres que contemos cosas de miedo? No. Ah, pues, no. Vaya, díganos ustedes de qué quieren que hablemos, pues. Caricatura, ¿eh? Un poquito, no más, hombre. Más, un poquito más. ¿Vaya, cabalito, ahí? Vaya, papá, ¿de qué quieren que hablamos? Voy a poner a cargar. Nada de mí, hermano. Cualquier cosa, díganos, pues. Pues, calestubis, díganos, papi. De los teletubis. De los teletubis. El mío teletubis. Está pensando que qué, dice. Es macho y el oso. Cainas diabólicas. Cainas y el oso. Vaya, entonces, algo bonito, no sé, experiencia, algo que haya vivido en su vida. Es de tanta experiencia que vive en mi vida, camarón. Vaya, ¿qué le parece si nos cuentas la experiencia que tuvo allá en Honduras cuando fue a competir? Algo, algo así que... Ajá, eso nunca lo ha contado. Ajá, nunca lo ha contado. Vaya, mire, camarón. La historia fue así, va. Pero yo lo voy a contar desde el principio, cómo había sido, va. Desde el principio, mero, mero, principio. Ajá, de cómo empezó todo esto. Vaya, ¿qué le parece si cuenta desde que usted era niña y cómo llegó a ser modelo, va? Ajá, sí. No, no, camarón, es un chiste que... Ajá, sí, por lo menos chiste. Es un chiste, espera. Por lo menos que sea chiste, chiva. Mira, camarón. Fue así, mire. Y como tenemos hasta la carpa del circo. Vaya, dele. Vaya, es que fue así, va. Yo antes estudiaba... Mira, antes que comencemos, ¿alguien anda la cosa para los labios? Yo ando. Porque hoy sí ya siento la presencia. No sé qué la hice. La presencia, hermano. Chist. Ahí está. ¿Los labios, camarón? ¿A dónde? Conmigo, a qué hora. Ah, de la... Con negro lo anda rajado ya. ¿De qué no pasa, no? De cualquier... Ando, ya le he dicho, chavajacho. Sí, ya, ya, ya. ¿De cuál te he dicho? ¿Ando de cacao, bro, no? No, todos compramos té. Yo ando de cacao, creo. O este de cacao, creo. Esta bicha pidele yo, ¿de cuál querer? Porque este me he ofrecido yo, y lo de cuál querer. Y se me queda bien, como quien dice. ¿Qué me puedo dar? ¿Por cacao, lo vente o la...? Ajá, cacao, es que sí huele a cacao. Manteca, cacao. Y funcionan, por cierto. Si no hubiéramos traído, creo que no hubiéramos estado con la trompa reventada, ¿me? Sí, ya estaba aquí y todo. Vaya. Vaya, camarón, tachado. Vaya, entonces, va a comenzar desde que... ¿Cómo fue el chiste, ma? Ajá. ¿Un poquito más? Fue así, miren. Yo antes estudiaba en la escuela, en el Zapote, ma. Vaya, ¿qué le parece, ma? En el otro video nos cuenta toda su historia. La historia. Del chiste, del modelaje. No, no, no. Es que fue serio o fue algo... No, fue serio. Fue serio. ¿Fue algo profesional? Sí. O semi-profesional, digamos. Semi-profesional, podría decir. Ok, ok, ok. Porque viera lo que ha pasado, camarón, Honduras. Es un artista, camarón. Es que yo eso me pregunto, o sea, ¿cómo una modelo... Como una modelo profesional... Yo también te mando eso, mi amor. Ah, tía nosita. Qué lindo. Pues sí, yo siempre me pregunto y digo yo, ¿cómo una modelo profesional vino a parar al 4K? Y eso es lo que yo quiero saber, por eso que le pregunto eso, o sea, ¿cómo y de dónde vino a aparecer? ¿Ve si Ramos, la modelo internacional que fue a representarnos a Honduras como mi turismo? O sea, porque usted me gusta que estén a sentir bien dicho si es una modelo aquí entre todos. Ah, mejor regresamos al siguiente video, permítame. Ahí no, ahí la dejamos.